La puesta en escena, escrita por el dramaturgo Humberto Robles, la antipastorela Jesús María y José José, iniciará su primera temporada en Guadalajara a partir de este viernes 4 de octubre en el Ágora del Exconvento del Carmen. Esta farsa cómica, como la denominó el actor Humberto Fuentes, busca ofrecer un momento de reflexión y diversión entre el público tapatío respecto a temas como el aborto, la pederastía y la homosexualidad. Habla Humberto Fuentes. Algunos de los temas se manejan en un sentido cómico, pero definitivamente sí son, no críticas, sino una invitación a la reflexión de vuelta y si eso puede llegar a ocasionar alguna reacción, pues qué bueno. Además, la antipastorela Jesús María y José José retoma las viejas prácticas del teatro con la presentación de dos funciones por día con el objetivo de recuperar el público teatral. La actriz que interpreta al personaje de María, Judí de Hernández, habla de la expectativa de atraer al público juvenil de Guadalajara. Queremos acercarnos al público joven y a ellos, bueno, fácilmente pueden llegar a la función de las seis. Con toda la confianza de que si los papás tienen un poquito de nervio de dejar a los chicos solos, pues que se vengan con ellos. Es una cuestión de que se fomenta el gusto del teatro en los chavos y pues los papás lo conocen también, ¿no? Estamos viviendo unas cuestiones de violencia en nuestro estado, que bueno, es lógico pensar que los papás no van a dejar salir a sus chicos solos. La puesta en escena presentada por el grupo Híbrido Teatro será los viernes y sábados a partir del 4 de octubre y hasta el 9 de noviembre, con dos funciones al día, a las 6 y a las 8.30 horas, exceptuando el sábado 12 de octubre. Para regresar en el mes de diciembre con una segunda temporada. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Celia Niño.